El próximo martes 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por eso es que estamos planificando encontrarnos todos y todas personas con y sin discapacidad en la Plaza Rosedal de la Rambla de Mercedes. Nos acompañará además la Murga con Gusto No Pica. Te esperamos. Acordate, martes 3 de diciembre, 18 y 30 horas, Plaza Rosedal, Rambla de Mercedes.